vale y 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 vale y 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 que no esté muy contento de de cada vez que lo abras y 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 no puedo hay que probar oye uno uno de estos árboles cuánto cuánto tendría que picarlo 34 34 pero para para conseguir 258 yo creo que renta y 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 vamos a ir probando yo que sé y 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 ahora corre y 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